Música Ya la voy a abandonar La hecha en un camino Y la buena vida Leguas muy lejos Banderó la tempestad Y no me orgullas Señora, señora Que diga su madre Ya la voy a abandonar Llega un pasaporte Pa' que se pueda pasar Allá por el norte Por allá se ha de pie Y no me orgullas Que diga su madre Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un alba y una guitarra Para que se pueda Su derrota la mitad Digo, mi orgullo es que yo no esté en mi hogar Que chile a su madre Y que la vuelva a chicar Salucita, primo Va a llevar a su castillo Hasta el mundo, primo Es el tiempo para todos los michoacanos Y todos los cojacos Hasta la Zatlanilla de Flores Salucita, primo Salta a la valiente Cuando tiene castillo Salta a la valiente 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!